La detención de Humberto Suárez López, el contador, ex tesorero y ex secretario de finanzas en el estado, está disparando diversas reacciones. Está llamando la atención de la clase política. Algunas declaraciones han sido con mucha responsabilidad, otras verdaderamente disparatadas, pero vaya, todo mundo tiene algo que decir al respecto de lo que está ocurriendo. Los partidos políticos también, algunos festejando y haciendo un uso muy perverso de la situación y otros, como les digo, con mesura. Pero bueno, usted júzguelo, yo le presento lo que dijeron. Primero, lo que dijo Osvaldo Fernández, el encargado del despacho, del encargado del despacho de la dirigencia del Revolucionario Institucional, un partido que ni siquiera, en el cual ni siquiera sus militantes pueden tener el privilegio de elegir a sus dirigentes. No, ahí se los ponen, ponen a alguien que se encargue y ya. Bueno, eso es Osvaldo Fernández. Dice que la ley es la ley y cualquiera la tendrá que enfrentar y enfrentar las consecuencias. Espero que eso lo diga cuando salgan a flote todas las tropelías que se están cometiendo en la actual administración. Sí, la de Fausto Vallejo. Pero bueno, aquí está el PRI. Con la detención del ex tesorero de las dos administraciones perredistas pasadas, Humberto Suárez López, queda claro que el PRI no es comparsa ni tapadera de nadie. La ley es la ley y cualquiera que pretenda pasar por encima de ella tendrá que enfrentarla con todas sus consecuencias. Mire, dice que el PRI no es comparsa ni tapadera de nadie. Fíjese lo que está diciendo. Dos años después, dos años después y fue la federación, no fue el Estado. También Osvaldo Fernández dijo que la investigación debe ser pareja y sugirió que se debe de incluir en la misma o se debe de investigar a los ex gobernadores Lázaro Cárdenas y Leónel Godoy. Ok, ahí está. Fíjese lo que dijo, eh. Bueno, ahí vamos ahora con el Partido Acción Nacional, su dirigente, Miguel Ángel Chávez Zamana. ¿Qué dice? Que la administración estatal, que encabeza Fausto Vallejo, o no quiso, o no pudo. Que no pudo. Tuvo que entrar al quite la federación. Acuérdese que el anuncio, el operativo completo lo coordina el comisionado con el secretario de seguridad y el procurador, y para nada toman en cuenta al gobernador. O sea, el gobernador lo hicieron a un lado y llevaron a cabo ellos el operativo. Y también este, se echa porras Miguel Ángel Chávez y dice que el tiempo le ha dado la razón a Acción Nacional. Tuvo que entrarle la federación, como le ha entrado a otros temas también, iniciar con lo que esperamos y el principio del fin de la impunidad en Michoacán. Que yo lo he señalado y lo digo con toda modestia, pero con toda firmeza también. Finalmente el tiempo le está dando la razón al PAN. Se le está dando al PAN. No se le está dando al gobierno del Estado que hoy quiere erigirse de que fueron los que presentaron las denuncias y de que fueron los que están totalmente en contra de la corrupción, de la opacidad y del mal manejo de los recursos públicos. Hace ya más de un año que presentamos nosotros la denuncia. Y en la denuncia justamente que presentábamos, aportábamos elementos de prueba sobre tres delitos fundamentales, que eran los que considerábamos que podíamos acreditar con los elementos probatorios que teníamos. Era el de peculado, que hoy se reconoce en las declaraciones del comisionado Alfredo Castillo. Era el de abuso de autoridad, que también nosotros lo configurábamos y había un tercero que esperamos que todavía esté como parte del fortalecimiento de esta investigación o de otras. El de defraudación fiscal. Defraudación fiscal, fíjense lo que está diciendo, y es muy cierto. Y fíjense cómo se lo estoy diciendo. No fue el gobierno del Estado, aunque el procurador sea del Estado y el secretario de Seguridad sea del Estado, no. Todo lo coordinó la Federación. Y lo está diciendo. Bueno, ya sí, es cierto. Lo dijo también Acción Nacional. Y está diciendo delitos y está señalando cosas. Eso también hay que reconocérselo a Miguel Ángel Chávez Zavala, quien también pide que se incluya a los exgobernadores en esta investigación y de ser, y de haber elementos, se les finque responsabilidad. Me parece que en este caso es imposible deslindar de responsabilidad total a los exgobernadores del Estado. No solamente porque los nombraron, sino porque particularmente uno lo ratificó. Y me parece que en ese sentido hoy deberán de ser parte de las investigaciones. Y lo inexplicable justamente hoy también es que justamente durante dos años esta administración trató de brindar impunidad y trató de encubrir las irregularidades de la administración pasada. Y fue que vino la Federación, insisto, a poner orden en esta materia. Porque también habrá que señalar que las mismas irregularidades de la administración perredista son cometidas por esta administración. A ver, entonces ya le está diciendo encubridor al actual gobernador. O sea, son los exgobernadores gobernadores y el actual también. Hay muchas irregularidades ya que están saliendo a flote de la actual administración. No perdamos de vista por una cosa, otra cosa. Ahí están las opiniones y se van a seguir dando. Al final tenemos que esperar la resolución. En qué sentido y tener mayores elementos para saber de qué estamos hablando. Porque hasta el momento no lo tenemos. Tenemos un enorme escándalo y un enorme alaraca. Pero elementos ciertos no los tenemos a cabalidad. O sí, todos estamos en la misma frecuencia.